Son los niños y niñas de 1 a 3 años que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir Francisco Chiriboga. Aquí reciben el cuidado de profesionales, alimentación y atención integral en salud y nutrición. Ah bueno, nosotros trabajamos bajo una planificación de actividades. Es lo mismo que se conoce como rutina diaria. Entonces en el proceso, porque aquí damos una atención integral. Y ahora, además de recibir educación temprana, a partir de este mes, estos infantes recibirán clases de inglés. Comiencen a escuchar y a mirar, a practicar también palabras, frases en inglés. Estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la Facultad de Idiomas serán los encargados de implementar el programa Mis Primeros Pasos. Estamos hablando de unos 100 estudiantes, también hay un equipo de docentes. Quieren aprovechar el hecho de que a esta edad es más fácil aprender otro idioma. Tenemos entendido que antes de los 5 años los niños tienen capacidad de captar mejor las cosas, entonces mientras más temprano sea mejor aún. Claro, ya que de 0 a 5 años los niños están en la mejor etapa para aprendizajes. El convenio durará dos años y beneficiará a 1.455 niños y niñas que asisten a los 33 centros infantiles del Buen Vivir en Chimborazo. Gonzalo Parra, Ecuador TV.